Como verán, van apareciendo algunas ideas interesantes. Se requiere consistencia, coherencia, sustancia, compromiso, voluntad política y un cambio cultural muy profundo cuando uno habla de exceso de información pública y de una ley de transparencia. Y, bueno, para seguir a propósito del tema del cambio radical que esto supone, vamos a iniciar una parte que es bastante especial dentro de la mañana, que tiene que ver con traspasar las fronteras y aprender de la experiencia de otros lugares. Particularmente es muy interesante tratar de tener una especie de contrapunto respecto a lo que se ha hecho en otras partes, digamos, y cómo se ha avanzado en los temas de ley de acceso a la información pública y los temas de gobierno abierto. Por lo tanto, sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a Kevin Dunion, que es excomisario de información de Escocia, quien nos va a dar ahí una breve reseña, digamos, sobre el derecho a la información, los primeros pasos hacia la implementación. Kevin. All right, so good morning, everybody. Is it still morning? Yes, it is. Well, thank you very much for the invitation to come and speak to you and also to learn from the experience here. And I found the presentations this morning extremely interesting, particularly to compare with my experience in Scotland. And it's perhaps useful if I give you just briefly my background to explain why I'm here today. I'm currently a professor in the School of Law at the University of Dundee and particularly the director of the Centre for Freedom of Information, which has been established as a source of expertise and advice on the practical implementation of and the enforcement of freedom of information laws. And the purpose of the Centre is to conduct research of interest and relevance and particularly to establish and support a network of information commissioners and ombudsmen worldwide who have the responsibility for enforcing access to information act. Currently, I'm on a long-term contract with the Brazilian government to advise them on the implementation of their new access to information law, which came into effect on the 16th of May this year. And so I've been advising, for example, on the internal appeals processes and also assisting the various government ministries to prepare for implementation. And I'll come back to some of that later. But I've also been and helped in places like Jamaica and Malawi, even in China, where they have an open government regulation. There's a groundswell across the world which is far beyond Europe in terms of now recognising that good governance and citizen participation requires rights to underpin access to information. Previously and until recently, I was the Scottish Information Commissioner. Indeed, I was the first Scottish Information Commissioner appointed in 2003 and I completed my term of office earlier this year, in February this year. And my role, as Victoria set out in her principles, is to provide the independent appeals process against decisions of public authorities who withhold information which has been requested under the Freedom of Information Scotland Act. Our act came into effect in 2005, so we had about 18 months to prepare. And in my time in office, I issued 1,400 formal decisions on appeals, so I was pretty busy. And I also informally resolved many hundreds more, as well as carrying out overall assessments of some 30 public authorities to see how, in general, they were complying with the legislation. And the knowledge of that has been distilled into a book that I published last year on the freedom of information in Scotland in practice. And I want to make that point because clearly here I'm in the Basque country and it's an autonomous region and it's similar to Scotland in some respects in that we have the United Kingdom law in the whole of the UK, but Scotland has an entirely separate Freedom of Information Act which is similar to the UK law and which applies to nearly all of the arms of government and public administration that really affect people. So our Scottish law is the one that the Scottish government has to comply with, the police have to comply with, universities, hospitals, doctors, local authorities. So nearly everything which is part of the fabric of public life is governed by the Freedom of Information Scotland Act and the United Kingdom Act only applies to those issues like defence or foreign relations which are not part of the responsibilities of the autonomous government. So it may be that our experience in Scotland may be useful to the Basque country. I want to touch now on two specific areas of the role of the Commissioner and in implementing Freedom of Information which is how exemptions are interpreted and how the public interest tests apply. Because as Victoria said, all freedom of information rights, general rights to information are limited by certain exemptions or exceptions and in the case of the draft Basque law, I see that there are eight exemptions or exceptions set out in that. In Scotland, we have 28 exemptions in our law but they are useful because they go down in some great detail and it is helpful for the purposes of actually limiting the exemptions to draw them narrowly and to spell them out specifically. The important thing to recognise, however, is that worldwide and particularly in the case of Scotland, exemptions don't apply simply because information is of a certain type and it doesn't apply simply by the authority asserting the exemption. So in Scotland, we have an exemption as in the Basque law to do with commercial secrecy and confidentiality. But before the exemption applies, the public authority has got to demonstrate that there would be real harm to commercial secrecy if the information was disclosed. It's not enough to say this information is not generally released or it might be commercially harmful if our competitors got hold of it or it might discourage other contractors from coming forward to bid for public contracts. No, the authority has got to demonstrate specifically why that information would cause real harm. In our law, it's substantial prejudice, real harm if it was disclosed. So it's a very high test before the exemption can be claimed and that's true of most of the exemptions in the Scottish law, not all of them. So let me give you an example of how this applies in reality. A newspaper, a Scottish newspaper, asked to see the contract which had been signed. It had been signed with a company that built and then it took the maintenance of a new hospital in Edinburgh, in our capital. And it's rumored that the contract was worth 1,2 million in the period of time because it's a contract of 30 years. The health of the hospital and the health of the sanitary rejected it and so as comissary arrived at me as a resource. I investigated the case, I started to write with the health of the sanitary and finally said that the information had to be done publicly because there was no evidence that it would have damaged any interest of the company because they already had the contract for 30 years. There was no evidence that it was a problem for the sanitary to sign up to sign up to future contracts or to sign up to that company to get contracts in other places because the information was very specific about the contract that they had with this hospital in Edinburgh. So, it was published the information for the first time. As a consequence, the government of the Scotland recognized that it was of public interest to make it public this information and therefore changed its guide to all the health of the sanitary of the Scotland of Scotland. So, they could give the information on these contracts without asking that they were asking and to change the way in which they entered in a process of solicitation saying to the companies that it was very probable that they published this information of these contracts and that if genuinely there was an area of sensibility commercial, this had to identify with anteriority and not wait to make a requirement of publication of information. This is very important because the contract has 20.000 pages. So, it is not possible that every time you receive a requirement of this type someone has to read every page to try to know if there is any information commercially sensitive. but it is the obligation of the company to destac these elements and if they do not do it, then everything will be public. And, at the moment, this is what happened in Escocia. It is public all the documents. I see and again Victoria has given clear that the anteproyecto of the law for the Basics does not have this test of the law. But, even as the exencions in this borrower have to do with the interest of the public. In other words, the interest of the public must be to take in account when determine whether is public or not information even if is a secret or commercial or if is confidential and once this is something common that occurs in everything that has to do with access to information in todo the world. The difficulty is that in almost any place and in any law define the interest public and form part of that an element of equilibrium that is carried together according to circumstances of every country or the moment in every country but in Escocia the government scot has given directrices to the government saying that they ask if there is a potential if it has to public this has to do with the decision and to decision and if it will contribute to the administration of justice and if the public will have to do with the economic of the total or part of the country and and if this public will contribute or will have to do with the funds and what is the responsibility and the rendition of accounts and the good governance and if will give information or have information about some danger because it can be dañino for a company to be exposed to not have a good normative of security for the company can have this in account the people can not hire this company but would have interest public to have this information one of the first exit of this first law in Escocia is that in restaurants and restaurants today can see the evaluation of the clean of the establishment that was carried by the medio ambiental . An this law is going to to be but not public so to make public this information will asegurare justice when working with quejas or to have to have to how works an authority and in terms general to see if it will contribute to interés público, al debate público. En Escocia, por ejemplo, actualmente, el Gobierno, que es un Gobierno nacionalista, propone tener un referéndum, lo cual significa que seríamos un país independiente. Y mi ex sucesora pidió que alguna información en cuanto al debate de la independencia que está teniendo el Gobierno escocés se haga público, porque es demasiado importante para que simplemente solo el Gobierno sepa sobre ello, sino que tiene que compartir cuáles serán las consecuencias para que las personas, la ciudadanía, lo conozca para la hora de poder votar. En ese referéndum necesitan tener toda la información necesaria para tomar una decisión. Y luego, en cuanto a la protección de los derechos de una persona y la privacidad, entonces, normalmente no se publica esa información si puede tener este efecto. Así que esto creo que es el tipo de pruebas que se deberían de aplicar en el Gobierno, o en el País Vasco o en España, si se ratifica esta ley. Quería hablar de dos ejemplos más que creo que pueden dar ayuda sobre cuál es el trabajo del comisario y de ver cómo funciona la ley a nivel práctico. Aquí tenemos a una policía, Shirley Mackey, que era detective y que era parte de un equipo que estaba trabajando en un asesinato. Se le suspendió de sus deberes y luego la policía dijo que habían encontrado sus huellas en la escena del crimen. Pero ella dijo que nunca había entrado en la casa donde había asesinado a esta mujer, que siempre había estado afuera. Dijeron, es imposible, hemos encontrado sus huellas, por lo tanto, tiene que haber entrado y ha contaminado la escena del crimen. Así que ella había entrado sin autorización y había dejado su huella, una huella en su dedo pulgar. Esto fue a juicio y encontraron no culpable, que quizás fue la primera vez. En 70, 100 años, quién sabe que un jurado no ha aceptado la evidencia de los expertos en huellas. Y hubo un debate sobre si era su huella o no. Y el experto del gobierno dijo que sí lo era y otros expertos independientes dijeron que no lo era. Como resultado de ello, ella ganó 800.000 libras que le pagaron por daños y creo que todos los expertos del gobierno fueron echados a la calle. Así que cuando se hizo un requerimiento de publicar la información por parte de su familia para tener toda la información que tenía el gobierno sobre este caso, el gobierno lo rechazó y llegó a mí como un recurso, como comisario y decidí que la mayor parte, no todo, debía ser hecho público. Y dije, creo que es de interés público debido a la falta de confianza en el proceso de huellas y debido a los daños que se han causado. Pero no siempre tiene que ser un tema de significancia nacional para que sea un tema de interés público. En este caso que voy a poner ahora como ejemplo, es muy local. Aquí tenemos a unos padres de una escuela rural muy pequeña en Escocia y la autoridad educativa local quería cerrar esta escuela y los padres luchaban por mantenerla abierta. Así que como libertad de información pidieron tener acceso a toda la información que se había intercambiado de forma interna con la autoridad educativa sobre el cierre de esta escuela y pudieron demostrar que había errores muy serios en la información que tenía la autoridad sobre el número de familias, las edades de los niños y niñas en la zona. Faltaba también información que el consejo decía que tenía, pero realmente no tenían. Por ejemplo, no habían llevado a cabo ningún tipo de análisis económico sobre los beneficios del cierre. Simplemente dijeron que ahorraría dinero, pero realmente nunca se hizo el cálculo de esta cantidad. Se decidió que esta información tenía que hacerse pública, no solo porque no era de interés público para Escocia en su totalidad, pero sí lo era para los ciudadanos de esa zona específica. Y como consecuencia de ello, la escuela se mantuvo abierta. Y una vez más, el gobierno cambió la normativa sobre cómo trabajaba la autoridad educativa. Y ahora, para cerrar este tipo de escuelas rurales, la autoridad tiene que pedir el permiso del gobierno escocés. Así que la prueba del interés público tiene que ser capaz de tener en cuenta las expectativas. Y puede ser aplicado de forma general, teniendo en cuenta el interés nacional, pero también el interés de una zona, como en este ejemplo. El gobierno escocés también ha publicado directrices sobre aquello que no se tiene que tener en cuenta al tener en cuenta el interés público. Y dice que las autoridades no deberían tener en cuenta la vergüenza al gobierno o a cualquier autoridad pública, si se publica esa información, ni deberán tener en cuenta la edad de la persona, si es una persona senior, el que se haya malinterpretado la información. Y ni la posible pérdida de confianza en el gobierno. Esto específicamente no se debe tener en cuenta. Pero, honestamente, debo decirles que en Escocia, como en cualquier otro país en el que he estado, estos son precisamente los elementos que los gobiernos tienen en cuenta cuando decían si quieren publicar información o no. Dicen, bueno, ¿esto va a avergonzar a nuestro presidente o primer ministro? El público es demasiado estúpido para comprender la información y, por lo tanto, la prensa va a causar un gran revuelo sobre este tema. Así lo publicamos. Este es un caso específico. Fred Goodwin era el jefe del ejecutivo del Royal Bank of Scotland, que se convirtió en uno de los bancos más grandes de Europa, no únicamente de Escocia. Y entró en un proceso de compra de bancos en Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos y también en Holanda. Y este es uno de los bancos que falló y tuvo que ser rescatado por el gobierno y que tuvo que ser pagado por los contribuyentes. Y creo que los contribuyentes siguen teniendo el 5% del Royal Bank of Scotland. Así que, una vez más, un periódico pidió ver la correspondencia que se hubiese intercambiado entre el primer ministro escocés y el director ejecutivo del Royal Bank of Scotland. Y esto llegó a mí y dije, bueno, creo que se debe hacer pública esta correspondencia. La correspondencia mostraba que cuando el Royal Bank of Scotland estaba comprando el banco holandés, el primer ministro había dado la enhorabuena al consejero delegado del banco, diciendo que los funcionarios del gobierno escocés estaban dispuestos a ayudar en todo lo posible. Y considere que esto era de interés público, porque unos años después, cuando estaba colapsando el Royal Bank of Scotland, el primer ministro dijo de forma pública que pensaba que esa compra había sido un terrible error, que no debía haber tenido lugar. Así que mi visión es que el público no debería ser engañado sobre cuál había sido la posición del primer ministro en ese momento de la compra. Así que yo ordené que esto se hiciese público y el gobierno decidió llevarme a juicio, que es una de las cosas que pueden hacer para refutar mi decisión, pero finalmente no se llevó este recurso al tribunal y para gran vergüenza del primer ministro se hizo público y debo decir que posiblemente no sea su persona preferida. Pero esto es lo que suele pasar a todos los comisarios de información. Nunca deben ser la persona preferida de los políticos del gobierno. Así que volviendo a este tema de la ley y leyendo la ley vasca, me sorprenden dos elementos que yo creo que se deberían incluir. No hay un proceso de recurso establecido, pero corregirme si eso está mal, no lo he visto. En la traducción que me ha llegado a mí, un proceso por el que alguien puede hacer un recurso de forma interna o de forma independiente. Así que me gustaría saber más sobre cómo la gente que no está satisfecha con las decisiones de las autoridades públicas pueden recurrir a esa decisión sin tener que ir a los tribunales. En todo el mundo, los modelos, en algunos países, como en los Estados Unidos y Sudáfrica, donde esta ley de información se quiere hacer un recurso cuando una autoridad pública no nos responde adecuadamente, hay que ir a los tribunales. Creo que esta es una forma muy cara y antigua y además hace que la gente realmente no haga recursos debido a todo el largo proceso que supone. En los 80 y 90, países como Nueva Zelanda y otros dejaron que se pueda hacer un recurso y en este caso se tienen en cuenta y es el defensor del pueblo el que tiene en cuenta este recurso y se actúa sobre ello y se decide si se publica o no esa información. Y más recientemente, en los últimos 20 años, cada vez tenemos más comisarios como yo en Escocia, también en India hay comisarios a nivel estatal y nacional y también en México y que tienen poder de investigación y que pueden obligar al gobierno y a las autoridades a publicar información o a llevar a cabo otro tipo de acción. Y normalmente sus decisiones solo se publican en un tribunal. Por ejemplo, en Escocia tienes que ir a la corte más alta para recurrir a mis decisiones en su momento en México. La decisión del comisario es final. No se puede recurrir a otra corte. Por lo tanto, tienen un gran poder. En la mayoría de estos países, el proceso es que si uno no está satisfecho, tiene el derecho en primer lugar a pedir a las autoridades a revisar su decisión, que sería un recurso interno. Y es importante que se va a funcionar una ley el tener esto en cuenta. Pero si seguimos sin estar satisfechos, entonces podemos ir a una ente independiente. Y si vemos los casos que me llegaron a mí en Escocia, en dos tercios de los recursos que yo recibí, yo estuve a favor del que recurría en su totalidad o en parte. Así que únicamente en un 30% de los casos estuve totalmente de acuerdo con la decisión de la autoridad pública. En un 35% más o menos de los casos dije a la autoridad que estaba mal en algunos aspectos, pero no en su totalidad. Y en otro 30% o algo más, la autoridad pública había tratado este requerimiento de una forma errónea. Y por lo tanto, tenían que o dar la información o remediarlo de otra forma. Así que incluso con una buena ley, esto no siempre será suficiente porque no siempre se cumplirá con ella, con los funcionarios o quien sea responsable. Por lo tanto, tiene que haber alguien para que exista una cierta confianza en esta ley. Llegando a mis conclusiones, creo que hay muchos tipos de libertad de información. Y tal y como Victoria ha mostrado en su presentación, existen distintos principios básicos para todos, pero se tienen que aplicar según las circunstancias de cada país. Pero solo hay tres preguntas que un gobierno se tiene que preguntar a sí mismo cuando está trabajando en este tipo de ley. En primer lugar, si cumple con los principios y estándares internacionales, se están públicos y una vez más se puede probar. Y esto se ha hecho con el borrador de la ley española para ver si existe alguna deficiencia. En segundo lugar, están las autoridades cumpliendo con sus obligaciones en la práctica porque no tiene ningún sentido tener una gran ley como la de Sudáfrica. Pero si luego los funcionarios ignoran sus obligaciones y como no hay un proceso de recurso que no sea el ir a un tribunal, entonces nadie realmente se preocupa en recurrir. Por lo tanto, esta ley, la sudafricana, es muy buena, pero realmente no es efectiva. Y cuando digo cumplir con las obligaciones, me refiero a cosas básicas, como conseguir una respuesta, una respuesta dentro del tiempo que se establece en la ley. Por ejemplo, en el caso de Escocia, son 20 días los que tienen las autoridades para proporcionar una respuesta. Y creo que más o menos lo hacen. Pero en Inglaterra la comisión suele notificar de que muchas veces no se da respuesta a tiempo y estas leyes no se cumplen con ellas de forma completa en cuanto a fechas, que sería lo más básico, dar una respuesta y dar una respuesta dentro del tiempo establecido. Incluso en Escocia, el 25% de los casos que llegaban a mí tenían que ver con las autoridades que no cumplían con lo más elemental dentro de los requisitos de la ley. El tercer elemento o test es que una vez se haya ratificado la ley y una vez que esté en marcha, ¿ha cambiado algo? No simplemente estamos recibiendo más información, sino que estamos recibiendo esa información en respuesta a esos requerimientos de la forma en la que no podríamos haber obtenido anteriormente. Y quizás esta información sea información que no se publique de forma proactiva. Como, por ejemplo, en el Reino Unido, el Banco de Inglaterra no publica los actas y votos de su comité. Pero cuando estuve en Brasil el mes pasado, hablé sobre este ejemplo a los gobernadores del Banco Central de Brasil. Y ellos han decidido, y lo han hecho de forma muy rápida, en 15 días, han publicado los resultados de sus comités políticos en cuanto a actas y votos. Esto es una transformación de la cultura del Banco de Brasil que tiene que ver con la ley de acceso a la información. Y además esto es algo que también hacen otros bancos centrales. Así que este es el tipo de prueba que se debe aplicar en España una vez que entre en vigor la ley. Pero no solo hay que ser proactivo y transparente, que es muy importante, pero volviendo al caso de la escuela, personalmente, mi opinión es que esta información no es totalmente consistente con la idea de simplemente publicar toda la información y luego decir que somos un gobierno abierto. Las personas quieren información sobre aquello que les afecta de forma personal, a ellos, a sus calles, a sus familias. Ese es el tipo de información que no va a estar en una base de datos pública y si lo está, no estará actualizada cuando estos ciudadanos quieren obtener resultados. Así que para estos escolares y sus padres, ellos querían saber cuál era la situación económica de las autoridades, querían saber cuál era la población y el coste de funcionamiento de la escuela cuando se iba a cerrar, ¿no? La última vez que fue inspeccionado o la última vez que se aprobó el presupuesto. Y en cualquier caso, esta pequeña escuela no estaría dentro de esa información que va a ser publicada por la autoridad educativa a nivel detallado que se necesita. Así que la libertad de acceso a la información funciona cuando se puede dar respuesta a un requerimiento de un ciudadano sobre la información que ellos necesitan y que les afecta de forma particular y no de forma únicamente general. Muchísimas gracias.